Y dice la cumbia Te juro de todos mis amores Y te juro que es de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré Nunca, nunca te olvidaré mi amor Hoy nomás No, no te olvidaré Ahí lo va para la vida sonidera La vida, 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 vida La vida sonidera Me llevo el licenciado De parte de quien Vámonos Y como así Vámonos Vámonos Mi cumbia pa' el smoky Vámonos Como brindarles El bello y el nuevo Hasta Atlixco, Puebla Ahí nomás Allá para capitadores Hoy y siempre Con los amigos del rey Te juro de todos mis amores Te juro que nunca te olvidaré Desde Amagata venimos, hasta ahora llegamos, venga para abajo la banda, la banda de antaño, todos los meláticos, desde Nueva York, Vido Twist, Jackal, Sony, Miguel, Viegas, Julián, Mercedes Royal, allá por el Chico, allá para mi bro, Vido всем, Julián, Julián, Carlos Frantzito, Jays, allá por Ortega, la Yesi, y todas las bandas ya presentes, Elvide Blanco. Hay con los chorros de bronce, bailando más, y mi gran amor, mi gran amor, mi vida era, no, ¡No! El 1-0-0-0 La 1-0-0-0-0-0 La 1-0-0-6-7 La familia mexicana La familia mexicana Y dicen Me aguda a tu rincón Me aguda a tu sabor Bueno, te quiero mi saludo Con el procesador El plan anuncio que he pescado Ay, yo para una atención La sangre solidera A la sangre solidera Contigo de corazón Escoque, lobo, boñita, leita Ay, yo para las manos Allá van a Montpellier, Verde y Marcelito, Allá van a Vuelven a los, Es el Ivancito, El Tana, y todos los que matan, Debaten el Smoky. Hoy vamos, el lente más gachoso, Allá van a Juanito Line, el lente más gachoso, Y suena la cumbia, 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 Allá van a Juanito Line, la mera aventura de Carlos, El Tana, y todos los que matan, Debaten el Smoky. Que suena la cumbia, de todos mis amores, Allá van a Iván, con mucho amor. Y cumbia para el lente, el lente más cachondo, O sea, el lente más horny, De todo Nueva York, al ritmo de cumbia, Hoy con los hijos del rey, papá, Los hijos del rey, papá, Allá van a la señora, o sea, la patrona, Juanita del rey, ¡Ay, ay, ay! Dice, dice, publicidades con el ritmo, Allá van a la galindo, Gris, Hoy con los hijos del rey, papá, Allá van a la señora, o sea, la patrona, Señor, hoy con quien, Hoy con los hijos del rey, El rey, el rey, papá, ¡Toma de cumbia! ¡A hueá! Que bailen, la patrona, la patrona, la patrona, Love, La patrona, Love, la patrona, Love, Allá van a Iván, Beto, Beto Codines, Shady Luis, Allá van a la cámara más gestionada, O sea, Juanito Light, Siempre robando a los mejores sonidos, Allá van a Juanita Light, la patrona, que bailen, la patrona, la patrona, ¡A hueá! Somos los reyes, Hoy con los hijos del rey, papá, Sonando las cumbias, De México a México, De Nueva York a Nueva York, ¡Ay, ay, ay, ay! Pa' todos los mugres de Junkers, Todos los mugres de Junkers, Toda la raza de Nueva York, ¡A hueá para Speedy! ¡Speedy Aja! ¡Cómo dice Speedy! ¡Cómo dice Speedy! ¡Cómo dice Speedy! Siempre es la misma situación contigo, Speedy. Así te lo dice, ¡El patroncito Jay! ¡Ay! ¡Y no! ¡Y no entiende! ¡Ay! Así con estilo, estilo glamour, Vengan pa' la famosa pero el lobe, ¡Que vale la famosa! ¡Pero, pero, 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 lobe! Allá pa' el famoso Sherry, Sherry Ruiz, famoso Juanito Lai, Allá pa' Pedro Rodríguez, Y Torrelle! Este mes, todos los famosos sonideros, apoyando el sonido, ¡Sonido aquí! Desde la capital mundial del WEPA, San Luis Borosí, ¡Cumbia Mamá! Hey, 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 hey Y digan lo que digan Hagan lo que hagan Murmuren lo que murmuren ¿Saben qué? Ladren perros Así que lo baile Todo que Nueva York Que baile Todo Nueva York Allá con quien Allá con quien Sonido Sibonet Allá con Iván Sonido Sibonet Es mi diata Porque hoy llegaron los meros buenos papá Y dice Ya venimos Ya llegamos Sus padres, sus maestros La banda del daño Todos los magnáticos Nueva York Así lo dice El pinche flasco Venga para Julián Chacal, chacal, para Julián Allá va sonido Tuis El Pijas El Sonic Y el Allá va el Sibonet El Kedos La Kuchi La Kichi Unel Y toda la banda que faltó Oye con quien Con Kichi Los hijos del rey Con Pijas Que suene La cumbia A caballo A caballo Que llora el acordeón Que suene Que suene cumbia papá Así proyectándose Lo mejor Desde la capital mundial del UEFA San Luis Botoxí Pa' todo Pa' todo Pa' todo Nueva York Allá para Marcos Cumbia para Marcos En vivo papá Hoy con quien Con los hijos del rey Igual en la cumbia Ay, ay, ay La cumbia popular Allá para sonido Puse La pena pena Igual Esteban Que baile Esteban Que baile Esteban 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 Y así Haciendo la conecta Hoy con los hijos del rey Con Pijas Ay, ay, ay El amigo Esteban El sonido El sonido Puse Desde la ciudad de hierro Y el chiste es caer Mordo perros Toda la sangre La sangre sonitera Toda la arborillación Ay, ay, ay Con el smogis Ay, ay, ay Y dale Perros Y toda la cumbia Papá Música 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 Alimentamente vamos a bailar Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar La dinastía, acá, se los no me van, se los da la cumbre, la cumbre de hierro, se los da la dinastía, acá, se va, se fue la cumbia, se fue la cumbia mis amigos.